Hola que tal mi gente te habla Jell Music y te invito que si quieres disfrutar de la música más bacana visite la página que está más rankeada a nivel de música tropical Si, nada más y nada menos te hablo que de Tropical Bebo la página más completa, más juvenil y más actualizada y ahí disfrutarás sobre todo del Top 10 de música que se publica todos los miércoles en la página más rankeada de música tropical Tropical Bebo, búscala aquí abajo en la descripción y disfruta de buena música Tropical Bebo, la número uno, te lo digo yo, Jell Music Dale, eh Tropical Bebo Ahora que ese idiota ya se fue Ahora que termina la mentira Ahora es el momento de escapar de tu lamento Y de dar la bienvenida a tu vida Y volver a vivir y mirando pa' ti Volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras, entrar o salir Sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber Que tú vayas más que la labra Que ya se acabó el vivir para nadie Que nada merece tus lágrimas Se acúdete el dolor, mira pa' la Te traten, solo quedan telar Tú eres un adiós, tú eres poderoso Y ahora es infinita tu vida Ahora que ese idiota ya se fue Abre las ventanas que entre el aire Ya se acabó el no puedo Con tu voz parecen ruegos Volverás a ser princesa de los mares Y volver a vivir y mirando pa' ti Volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras, entrar o salir Sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber Que tú vayas más que la labra Que ya se acabó el vivir para nadie Y nada merece tus lágrimas Tus lágrimas Eres princesa Tu vida es ahora un lienzo blanco Dibúscale el paisaje que tú quieras No vuelvas la mirada Detrás no queda nada En tu mundo se acabaron las fronteras Y volver a vivir y mirando pa' ti Volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras, entrar o salir Sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber Que tú vayas más que la labra Que ya se acabó el vivir para nadie Que nada merece tus lágrimas 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 Gracias por ver el video